Bueno, buenas noches, para mí es un placer muy grande estar vuelta acá, creo que algunos yo no escarmenté, yo no tenía por qué escarmentar, vuelvo con todo placer, creo que algunos no escarmentó de la vez pasada y vienen por la revancha o a dar la revancha, no me quedo claro eso, sepan que aquí el trabajo ya está plasmado en libros y están en los agradecimientos porque valoro mucho este espacio de trabajo y estoy muy contento. Las reuniones que vamos a tener en estos tres días, como lo dijo, pero para mí me siento como Sergio León, solo por eso, ya sé que así agarra mejor, pero como decía Patricio, los terminales van a girar alrededor de las nociones de lo popular, de la cultura popular y en realidad hay lo que deberíamos llamar un subtexto que va corriendo por debajo de todo el seminario y que va a emerger un poco como la tesis sobre el cuento de Piglet, la segunda historia que va por debajo y al final emerger que es el peronismo, que tema del que yo no sé nada y supongo que ustedes tampoco, no sabemos bien qué es, sabemos que gana, pero no podemos discernir más que eso, pero la idea es ir hacia una explotación de esa cuestión, entonces el desarrollo va a ser el siguiente, si a ustedes les parece bien, si no les parece bien me avisan y deciden ustedes. Dedicar las reuniones de hoy y mañana a desarrollar distintas perspectivas teóricas con respecto a la noción del pueblo y a la noción de lo popular, de la cultura popular y en cuanto a lecturas, cerrar el sábado con un poco como, digamos, una presentación de un texto, creo que en el seminario anterior lo hicimos de un modo parecido y ese texto es el que se permite a una lectura que es la que, si tienen ganas, podrían hacer o habría que hacer, que es un texto de Carlos Godoy que se llama Manual de Escolástica Peronista. Yo lo leí y no lo entendí, por eso lo doy acá, a ver si, bueno, no es que no lo entendí, pero es eso de lo que, mi idea es que a partir de lo que vayamos desarrollando hoy, mañana, el sábado, yo presentaría un trabajo por escrito, como hice la otra vez para que no me puedan interrumpir cuando estoy hablando, entonces se levantan y se van y todo, pero no pueden interrumpir, sobre ese texto de Godoy. ¿Cómo hacemos en cuanto a digitalizar, mandárselos al teléfono? Yo tengo ahí como un formato clásico que es que es un libro, es un libro, es una serie de páginas que están pegadas atrás y con una cartulina más de más o menos que eso, lo envuelven, lo crean y está integritado en interzona. Yo soy partidario, si el tema les interesa y dado que la reunión del sábado va a girar sobre eso, si están en condiciones económicas, habiendo un libro, lo mejor sería leer el libro. Si lo precisan de otro modo, hablamos con Patricio, con Adriano, lo instrumentamos de otro modo y luego ustedes ven cómo hacen llegar los derechos autores de Carlos Rodríguez que le corresponden por el trabajo que ha hecho, si se lo mandan por correo, les hacen... ¿Te consiguen las librerías? Es así, la librería te imprime, lo manda las librerías. ¿Tenemos los librerías editoriales? Sí, pero digo que ahora está borrado, pero sí, claro, es un libro, la editorial es Interzona. Interzona, por ejemplo. Yo lo digo con Caudera porque es como de otra época. Bueno, son muchos de otra época. Yo lo propongo, es un libro más o menos reciente, supongo que es inclusive, Interzona lo publicó. Había una primera edición en una editorial más pequeña, que no recuerdo, pero Interzona lo sacó a la gran cosa de un par de años y es un largo poema sobre el peronismo y donde muchas de las cosas, creo, que podemos ir considerando, de algún modo pueden culminar. Y me parece que el sábado, a mí, esa discusión, incluso entiendo que estadísticamente hay un margen de probabilidad de que haya peronistas en este lugar. Creo que estadísticamente, casi incluso por la reacción de todos, de la misma propuesta en este momento. De manera que también pensaba, no para ser un debate político como tal, porque yo no trabajo de eso, pero sí a partir del texto de Godoy y la propuesta de lectura que yo quería acercar el sábado, entonces sí, había una discusión que requeriría la lectura del libro. De todas maneras, por si no se consigue el libro, o el caro, o lo que sea, avisan y vemos cómo el libro se pone de otro mundo. La idea es, al igual que cuando trabajamos, cuando estuvieron hace un par de años, dar un marco teórico general, porque precisamente, no voy a decir nada del peronismo ahora, pero la cuestión de lo popular es una de esas categorías que con mayor facilidad, creo yo, se sobreentienden muy rápidamente, lo cual no hace sino suscitarnos de confianza. La noción del pueblo y la noción de lo popular son dos de esas nociones que se supone que enseguida sabemos de lo que estamos hablando y eso es precisamente, ese es el punto en el que tenemos que confiar, de esa clase de sobreentendidos que pueden arrastrar a malentendidos, porque obviamente, previsiblemente, hay muchas nociones del pueblo, muchas nociones de lo popular, entonces la propuesta para hoy y para mañana es recorrer algunas posiciones teóricas que plantearon determinadas perspectivas sobre la noción del pueblo o sobre la noción de lo popular, barajar ahí distintas perspectivas, yo sé que también me atengo a las características de la facultad libre, que es lo que me entusiasma a la vez, con un margen de presupuestos o no presupuestos que yo siempre prefiero no presuponer. Al mismo tiempo, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires y tampoco se sabe ahí bien, no sé cómo están instrumentadas las carreras acá en Rosario. En la UBA, las carreras organizaron el régimen de correlatividad y todo eso, fundamentalmente sobre el comienzo del restablecimiento de la democracia en Argentina y un poco con ese clima democrático-libertario, se consideró que todo régimen de correlatividad era fascista. Entonces, casi no hay, y uno puede tener en el curso estudiantes de segundo año y de quinto, de primer año y de cuarto, o sea que en realidad uno nunca sabe qué presuponer, qué no presuponer, y ve, digamos, en el reparto, que si alguno de ustedes son docentes, tendrá también esa captación, en la diferencia entre los que anotan. Y lo que vos pesan es que uno distingue quién ya manejaba o no determinada cosa, pero siempre me parece preferible a dejar pagando o tener el gesto antipático de presuponer. Entonces, yo les cuento cuál es mi idea y el recorrido. Hoy sería trabajar sobre un par de autores que escriben en este volumen, que se llama Que es un pueblo, uno de ellos es Badiou, y también Butler, y también Zadriquiari, y después un clásico, creo, de la religión literaria y la cultura popular, que es Bastín. Y yo creo que eso más Benjamin, con eso estaríamos, supongo, cubiertos hoy. Y mi idea sería, mañana, completar con Bertoltz, Richard Fogart, Didi Huberman, y alguno más. Y ese sería el recorrido técnico que yo propongo para entonces pasar el sábado a Godoy. Lo he hecho y dicho de un modo más ordenado que pude. Decía, obviamente, cualquier pregunta, consulta, discusión o lo que quieran, me interrumpe, no, 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 yo me evalgo del flamante sistema de sonido, de la comunidad libre, si usted levanta la voz, yo cubro y hablo. Decía entonces, como punto de partida, la acción del pueblo, que sobreentendemos, que aparece como una palabra plena, digamos, sobre todo en sus usos políticos, parece ser una de las palabras plenas por excelencia, en cuanto a contundencia, es, en principio, una palabra fuertemente asentiva, parece ser una de esas palabras que aseguran un sentido, incluso suele ser empleada para asegurar sentidos, y a la vez, sin dudas, justamente porque es una palabra plena, contundente y asertiva, es un recurso de legitimidad muy fuerte, en el sentido que la propiedad del pueblo aseguraría un tipo de identidad y un tipo de pertenencia, que, por ende, fortalecen cualquier búsqueda de legitimidad en un uso político-cultural que seguirá narrar un concepto. Y si bien es cierto todo esto, y esta potencia y esta plenitud de la noción del pueblo la verificamos, casi diría cotidianamente, no deja de ser, al mismo tiempo, una palabra equívoca, una palabra ambigua, y me acudiría a decir una palabra difusa. Por eso decía que hay, digamos, es una noción problemática en ese sentido. Siempre parece que sabemos de lo que estamos hablando, es una de las palabras más nítidas en algún sentido, si bueno, todos sabemos lo que estamos diciendo, y al mismo tiempo es una de las palabras más equívocas, más difusas, y que, por lo tanto, permite preguntarse, permite o, hasta el día, exige preguntarse, ¿a qué se refiere exactamente a cada caso? ¿Qué designa exactamente en cada uso? Por eso es un poco la formulación que citaba Patricio a veces, la posibilidad, la posibilidad de decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos del pueblo? Porque, para empezar, y de un modo muy rápido, antes de entrar en las consideraciones de las distintas perspectivas teóricas que vamos a considerar, uno rápidamente podría distinguir tres usos posibles. Uno es el que aparece en el himno nacional argentino, cuando el himno dice, al gran pueblo argentino, salud. Es decir, la idea del pueblo nació, aunque vamos a ver aparecer muy fuertemente. La segunda es la que aparece, otro tipo de uso, es el himno anarquista llamado Hijo del Pueblo, que dice, empieza diciendo, Hijo del Pueblo, te imprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Estoy casi emocionado, y podría empezar a cantarlo, pero me contengo. En cambio, no me emocioné con el himno nacional argentino, y con esto ya estoy adelantando una definición de mis posiciones al respecto. ¿Por qué no me emocioné con una cosa, y sí con otra? Ya ahí hay una posición con respecto a la noción del pueblo. Habrán advertido a la veje, el sábado de la tarde, me tomo el micro, me voy a los años, me pierdo la final de la Copa América, no me importa. El pueblo como pueblo nació, al gran pueblo argentino, salud, no es el mismo pueblo del anarquismo cuando dice, Hijo del Pueblo, te imprime en cadenas. Es decir, esta otra noción, esta otra acepción del pueblo, que es la que lo diga con las clases explotadas, en el sentido que decimos sectores populares. Entonces ahí ya estamos distinguiendo pueblo-nación de una noción de clase que define como pueblo a los sectores populares, sectores explotados, clases trabajadoras. Hay un tercer uso, que es también, bueno, dijimos un himno, otro himno, y una marcha, porque en un caso es himno, en otro caso es himno, en otro caso es una marcha, lo respondieron a ustedes, que es la marcha peronista, cuando dice, por ese gran argentino que se sumo conquistar a la gran masa del pueblo. Retiro, por cortesía, la parte de, combatiendo a capital para no abrir el debate, quizás no quieran tener en este momento, pero, me recuerda también un comentario de Borges, muy interesante, sobre la marcha peronista, que él observaba, aquí modestia la de Perón, porque él decía, si toda una masa se reúne y llena la plaza animal, lo va a decirle a uno, que grande sos, lo que corresponde es que uno cambia de tema. Bueno, bueno, le hemos dado otra cosa, y no para que se lo diga. La marcha peronista lo expresa, por ese gran argentino que se sumo conquistar a la gran masa del pueblo, y acá aparece un curso de noción del pueblo, que el mañanil ladrino argentino, pueblo nació, ni un corte estricto, clasístico, de sectores explotados, sino la idea del pueblo masa. Entonces, cuando se dice el pueblo, ¿de qué se habla en cada caso? Cuando Piero cantaba para el pueblo lo que es del pueblo, ¿de qué habla? ¿El pueblo argentino eran las clases explotadas o era la masa? en el sentido peronista de la expresión. Pero no es solo el peronismo, obviamente, sino que el desplazamiento hacia la masa, y esto lo vamos a aparecer una y otra vez, es un desplazamiento conceptual decisivo en cuanto, sobre esto vamos a hablar bastante, pensando logísticamente en términos de cultura. No ya este movimiento por el cual ese pueblo, que era el pueblo sumergido y explotado, se vuelve pueblo nación o se vuelve masa, sino la cultura popular y su relación con la cultura de masas. Sobre todo porque ahí también hay una gran parte de la formulación que solimos usar, que es que muy, muy a menudo las teorías culturales, la crítica cultural, emplean cultura popular para hablar de la cultura de masas. Se usa de un modo casi indistinto, casi intercambiable y al hablar de cultura popular, cuando se dice todo, el fútbol es cultura popular, de frícolas vamos a hablar también fatalmente, cuando se dice cultura popular se está usando cultura popular en el sentido de cultura de masas, con lo cual se elimina toda una zona de reflexión que quiero que repongamos y revisemos que es la relación entre cultura popular y cultura de masas como nociones distintas, dado que la relación pueblo-masa o la acepción masa para el concepto del pueblo es solo una de las reflexiones que hemos visto, pero también hemos visto que hay otras que son distintas. en este libro hay un caso de libro que es un libro editado por una otra cadencia y es una reunión de artículos que responden a la pregunta ¿qué es un pueblo? hay un primer trabajo de Lamba Diu titulado 24 notas sobre los usos de la palabra pueblo ¿no? hay esto ¿qué les parece si uno? bueno yo cursé dos años de materia pedagógica didáctica especial didáctica general y me saqué diez en una y nueve en otra en una me fue bien y la otra fracasé barrio planteé tres o cuatro cosas en las que me quiero detener una es una definición que podría llamarnos si querés hablo así pero lo que pasa es que me da no sé qué desestimar la nueva tecnología de la facultad libre pero prefieren así se vota una idea de Badiou que podría sorprender en el sentido de que si uno no hay algo con lo que uno no asociaría la idea de pueblo la de neutralidad cada definición de pueblo que hemos dicho supone una toma de posición Badiou empieza definiendo pueblo como un término neutro pero cuando dice neutro en realidad que se refiere a que un poco lo que estamos diciendo que cobra un sentido u otro según el uso que se le dé en cada caso dice neutro en el sentido de considerarlo una herramienta de uso justamente por esta apertura que tiene conceptualmente la categoría según el contexto en el que se lo usa según el uso que se le da el concepto de pueblo puede adquirir un sentido u otro incluso o sobre todo en el sentido político o ideológico de la cuestión no es un concepto progresista en sí mismo dice Badiou tampoco es intrínsecamente digamos fascista hay usos si hay un uso progresista de la noción del pueblo si uno piensa en el uso de la noción del pueblo de la revolución francesa que tiene además su carácter fundacional en el empleo del concepto pero obviamente el pueblo masa cuando se lo usa en el nazismo no estoy diciendo con esto que el peronismo yo no lo estoy diciendo quizás lo estoy pensando pero no lo estoy diciendo y ustedes tienen que discutir con lo que yo digo no con lo que pienso para adentro pero en ese uso pueblo masa del nazismo entonces la misma noción tiene un carácter con una carga ideológica muy distinta por eso la idea del uso y del contexto en el que cada caso el concepto aparece y es utilizado es lo primero que marca Badiou y luego marca una diferencia cuando el sustantivo pasa a ser adjetivo o sea cuando se usa el adjetivo popular no lo sustancial de la noción de pueblo sino la adjetivación popular que dice Badiou politiza por definición el sustantivo al que se lo adosa apenas a un sustantivo se le agrega el adjetivo popular se politiza y parece remitir parece asociarse con la ruptura de una opresión luego está la otra posibilidad no ya pueblo como adjetivo sino el sustantivo pueblo recibiendo un adjetivo y lo que plantea Badiou es la necesidad de desconfiar de los adjetivos que se agregan al sustantivo pueblo para tratar de fijar una identidad Badiou de un modo coherente con lo que es su planteo filosófico general en el que no nos vamos a extender pero en verdad todo el criterio y el enfoque en Badiou responde al paradigma que procura desactivar todo tipo de esencializaciones todo tipo de fijación tratar tratar de captar contingencias procesos hace un rato estábamos acá adelante dirimiéndose risoma se escribe con S o con Z resolvimos Z y citamos Deleu para resolver eso en términos de lesianos y la asociación de con Badiou es legítima es que piensan más en un deberir que en una fijación de identidad contingencia devenir proceso movimiento contra parámetros ligados a la fijación a una definición estable y por ende una esencialización que en realidad es al revés para evitar cualquier clase de esencialización es que se remite a un paradigma del devenir de la contingencia de la fluidez porque allí donde se fija una definición se funda una esencia para Badiou eso ocurre toda vez que a la noción del pueblo se la adjetiva con un término de identidad que justamente contrarresta la idea de que la identidad sea un proceso siempre en curso se está discutiendo habrán visto en los diarios se está discutiendo esto también a propósito de los géneros de los géneros el hombre la mujer lo que pasa es que lo están discutiendo de un modo un poco impactante vamos a decir así por suerte acá todo luce más tranquilo por el momento yo nunca sé quién de ustedes se va a destapar y ahí en la mesa van a hacer con la nueva tecnología está libre como en sociales yo soy un clásico ustedes disculpen pero quiero decir justamente responde al mismo paradigma de desestabilización de cualquier fijación de identidad que cosa igual no vamos a decir no vamos a decir la idea de la identidad como un proceso siempre en curso no que está en curso porque todavía no se consolidó sino porque es justamente un modo de concebir la identidad por lo tanto allí donde el pueblo recibe un adjetivo que lo fija ocurre eso que dice es de eso de lo que hay que desconfiar evitar lo que Badiou llama el lastre de la identidad pero en el sentido de que toda identidad fijada sería un lastre cito Badiou dice habrá que desconfiar de la palabra pueblo en cambio cuando va seguida de un adjetivo en particular cuando se trata de un adjetivo que define una identidad o una nacionalidad y la marca de la nacionalidad es la más pertinente nosotros empezamos aquí con el himno argentino como corresponde antes de empezar cantamos el himno la adjetivación y la marca de la nacionalidad es una de las más fuertes de esa fijación de identidad que está discutiendo Badiou dice un adjetivo que define una identidad o una nacionalidad pero en realidad está duplicando el argumento porque una nacionalidad es siempre un tipo de identidad una de las más poderosas y agrega eso una cuestión que va a ser decisiva también que aparece en otros enfoques que es que esa fijación por medio de ese lastre de la identidad se produce por medio del Estado hay una mediación estatal para producir esa fijación con lo que se llega a lo que Badiou llama pueblo oficial el pueblo oficial sería justamente esta definición que fija la identidad por medio del aparato de Estado o sea hay un tipo de pueblo que es producido ideológicamente simbólicamente por el Estado cito a Badiou que lo dice lo va a decir siempre mejor que yo ¿se oye bien? ¿estamos bien así? la experiencia docente indica además las tecnologías son siempre bienvenidas que es que ustedes me van a interrumpir más así que con el micrófono que pone en una cierta distancia o sea que cuando quieran decir algo discutir algo ahora sí hablen si quieren decir algo lárguense nomás sin ningún problema dice Badiou hay que abandonar a su destino reaccionario expresiones tales como fue pueblo francés dice francés porque él es francés y otras fórmulas en las que pueblo lleva el lastre de una identidad o sea esa cuestión de los usos de los que hablábamos recién queda claro la posición que tiene Badiou con respecto al carácter del uso que mediante los dispositivos estatales por medio llevan al pueblo a la adjetivación de una identidad nacional su destino reaccionario hay que abandonar a su destino reaccionario expresiones tales como pueblo francés y otras fórmulas en las que pueblo lleva el lastre de una identidad fórmulas en las que la realidad pueblo francés solo significa conjunto inerte de aquellos a quienes el estado ha conferido el derecho de decirse franceses ahí está la marca contundente de que no se trata de cualquier tipo de fijación que cualquiera sería desconfiable para un enfoque como el de Badiou sino además una instrumentación estatal que tiene que ver con la noción de ciudadanía y que coloca al sujeto en un lugar de ese Badiou inerte pero hay algo más que es que por medio de esta definición estatal de pueblo más adjetivo pueblo más adjetivo francés pueblo más adjetivo argentino se dispone la posibilidad de su oposición violenta con otro pueblo con otro adjetivo pueblo argentino vamos a citar el caso que tenemos cerca pueblo chileno como ustedes saben que son tres islotes perdidos en comparación con la copa américa ahora si ni el papa argentino nos salva de lo que va a pasar pasado mañana que tiene esta marca también en términos de identidad el pueblo adjetivado bajo la marca estatal de la nación queda listo a ser enfrentado en términos de violencia con otro pueblo con otra adjetivación de otro estado obviamente y esa formulación de identidad como bien sabemos es una de las más fuertes de mayor eficacia contemporánea nos remitimos al discurso de hace dos años la guerra el fervor con que se puede llegar a ir a la guerra justamente en términos de la eficacia de este tipo de invocación no son muchas no son muchas las invocaciones de identidad por las cuales las personas se muestran dispuestas a matar y a ser matadas y a morir entonces uno diría mejor matar mejor matar Borges en cambio con mucha inteligencia como siempre voy a hacer la cita muy breve porque si me paso de determinada cantidad de palabras en lo que voy a decir de Borges vamos a recibir un juicio porque decía es más grave matar que ser matado en la guerra porque morir es una cosa que finalmente nos iba a ocurrir igual matar en cambio no el verdadero cambio la verdadera disposición para la guerra es la disposición a matar porque es algo que finalmente no tenía por qué ocurrirnos matar a alguien morir poco más poco menos igual íbamos a igual iba a suceder entonces esta activación de una definición de pueblo que dispone la actitud digamos dispone la ¿te traigo más agua? bueno pero mira me queda esta bueno como quieras no sé decir que no no sé decir que sí eso no sé esto lo estoy explicando lo estoy dando haciendo bien eso me tranquiliza porque es como lo único que me sale y me corro de acá y no sé decir sí agua gracias y seguir no me trago quiero así y hoy no la voy a molestar no saben ustedes ríen porque no les pasa no saben lo difícil que es vivir así yo tenía que vivir yo tenía que vivir permanentemente explicando Badiou porque ahí primero que me desenvuelvo y en cuanto cesa eso y viene lo que llamamos la vida me da unos líos entonces también está esta marca de un recelo del uso político de lo que sería adjetivado desde la fijación de la identidad nacional un pueblo se dispone a matar a otro pueblo vamos a decirlo así o sea se dispone a trabar conflictos de guerra por medio de la violencia con otro pueblo aún así muchas gracias aún así Badiou reconoce la validez del concepto en ciertos casos que sería por lo pronto la validez de esta adjetivación de la noción del pueblo en las luchas anticoloniales recuerden que Francia ha tenido no hace tanto tiempo la marca de la guerra de Argelia nosotros somos todos armentinos y decimos no pero Francia la guerra de Argelia y como ustedes saben el entrenamiento de los militares argentinos por militares franceses para ver bien cómo picañar y ese tipo de detalles ah y puedo decir una cosa como digresión la fluidez de las identidades de género vieron el episodio de las facultades sociales no tenía algo de la mesa de tortura o es un antojo mío no hay algo de la mesa de tortura del cuerpo puesto ahí a merced a mí me dio porque se llamaba miércoles de placer creo la cosa y yo o soy muy atávico o sea algo no había y era placer sobre el placer lo que le gusta a cada cual y uno puede ver un placer que uno dice yo no sé cómo es que disfrutan de esto pero ahí están cada cual no me daba la sensación ni siquiera de un placer ajeno no como quien dice mirá con lo que se divierte la gente no era a mí no me pareció eso pero no sé tampoco quiero pronunciarme porque tampoco entendí tanto la cosa lo que está claro es que los que tienen nenes chiquitos no pueden llevarlos más a la facultad los docentes así no no es culo ahora la peligrosidad de la facultad está en otro lado y no en la perro no me parece a mí ¿dónde está? yo no ahí ve uno dice no vamos a discutir de esto una vez ¿no? y a la tercera vez la estructura es más peligroso para los niños eso que una performance ocasional no hay que elegir no hay por qué elegir esto es una cosa y la otra para el otro está el mayo francés claro para esto no sé igual lo estoy planteando como pregunta no estoy seguro de nada porque además soy consecuente con la noción de identidad que estoy exponiendo justo que esto resonó en términos de esa fluidez justamente que supone porque no supone según yo entendí lo que se entendía por apertura hasta antes ayer que eran estas otras identidades trans LGTB todas esas letras todas esas identidades porque todas esas yo todavía me había todavía guardo la bibliografía que decía que con el travesti caía el principio de construcción binaria de occidente que la división de género hombre-mujer constituía el dispositivo conceptual de occidente que con el travesti occidente iba a caer Florencia de la B llegó a los carteles de la calle corriente occidente sigue o sea estamos es un problema complejo porque aquí hay una vuelta más que viene a cuento de lo que está planteando Ivadiou no es la multiplicación de identidades en la resistencia a toda fijación de identidades no es decir donde había dos ahora hay seis porque está el que tiene uno acá y el otro que por acá y el que le sale la teta de atrás no es eso cuando así llegáramos a 18.000 identidades sino un cambio de paradigma que supone pasar del paradigma de la fijación y la estabilización a un paradigma de la desestabilización y la fluidez y de la mutación creo que es de eso de lo que se trata ahora ahora no ahora sino creo que la performance tenía que ver con ese tipo de que es un arista interesante ya vemos quién va a subir a la mesa no de ninguna manera no 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 a medida que avanza hay alguien que dice por qué no primero es es interesante el primer comentario y cuarto va a decir por qué no y media dice ya vas a ver y después bueno después debatimos qué nos pareció lo que ella ha decía hay una validez en las luchas anticoloniales es decir cuando el término pueblo la adjetivación del término pueblo se le está disputando a los centros imperiales a los centros coloniales pero ahí justamente dice Badiou justamente porque hay una disputa es que la identidad está en proceso la lucha es justamente en proceso de esa constitución de una identidad contra la dominación colonial que no tiene todavía no asume todavía el carácter de la definición del Estado porque precisamente es por eso por lo que se lucha o sea resumiendo la validez del concepto en el marco de lo que es una guerra de liberación nacional y la validez dice Badiou en el marco de lo que él mismo define como las políticas comunistas o sea las luchas contra el Estado no olvide que el comunismo es una teoría política contraria al Estado que lucha por la supresión del Estado y no como dice mi tío Willy Cohn en el programa de lo bobard y cada mañana que es que los comunistas quieren Estado en todo se equivocan poco ahí la noción del pueblo empleada en una lucha contra el Estado es otra instancia de validez para Badiou que registra eso las guerras de liberación nacional y las políticas comunistas ahora luego aparece esta otra acepción pueblo obrero en relación a las tres canciones himnos marchas que hablábamos en un comienzo es decir cuando la categoría se politiza por medio de la lucha obrera en huelgas o rebeliones o sea la idea de Badiou es que se despolitiza se neutraliza cuando la configura el Estado y que se politiza en un contexto de lucha obrera en las huelgas o rebeliones obreras ahí vuelve a ser categoría política todo el tiempo de cada cosa que digamos ustedes para adentro se preguntan ¿y el peronismo? dice Badiou ¿pero no es posible que el pueblo designe dentro de esa masa pasiva una singularidad? si tomamos en cuenta por ejemplo las grandes huelgas con ocupaciones de junio de 1936 y mayo de 1968 en Francia ¿no se debería aceptar que se diga que un pueblo un pueblo obrero se manifiesta allí como una suerte de excepción inmanente a la inercia constitucional designada por la expresión pueblo francés si se puede dice Badiou se debe decirlo o sea ese pueblo francés neutralizado la definición de Estado neutralizado políticamente la definición de Estado se repolitiza bajo la formulación del pueblo obrero en lucha por último una distinción más que introduce una cuestión política pero también cultural y también literaria decisiva que es la cuestión de ser el pueblo o representar al pueblo esa distinción que cruza también la cuestión de la cultura popular y lo que se entiende se define como cultura popular porque otra vez hay un corrimiento una imprecisión en la formulación del concepto le llamamos cultura popular a la generada creada por el pueblo y la destinada al pueblo debate de esto podemos hablar en un rato si quieren que se activa también en torno de la gauchesca vamos a hablar de la gauchesca si quieren en un rato pero esta idea de ser el pueblo o representar al pueblo o si el pueblo es un sujeto que se manifiesta o que debe ser representado y hay como una distinción de diferentes concepciones del orden político cruciales un pueblo políticamente activo o un pueblo activo por medio de un sistema de representación y el pueblo es aquello que siempre va a ser representado frente a lo que ya llamaríamos o sería una acción directa insisto en que esto admite también una discusión en el plano cultural en el plano literario la gauchesca etc. esta distinción de si lo popular es enunciación popular o representación de lo popular o destinación a lo popular dos autores más que quiero mencionar de este mismo libro antes de pasar a Bastín uno que yo no conocía que hacía en otro que hacía un par de conceptos y luego por esto también tengo la cuestión de género no solo por lo que acabo de decir sino porque vamos a comentar un par de cosas de Judith Butler que es también una gran teórica de las cuestiones de género y porque estuve hace poco en una mesa ahí en las facultades sociales con Altamira y la sola idea de que esto podría haberme ocurrido con Altamira al lado me da como un que habría hecho para Altamira y porque yo que no tengo carácter enseguida lo miraría de reojo a ver como como reacciona el trojismo a esto que hay que hacer que hay que hacer nos escandalizamos nos fumamos los llamamos a la lucha obrera pero bueno no ocurrió el día que fui estuvo todo tranquilo pero me corrió como un escalofrío porque fue hace poco dije uy Dios mira si pasaba esto pero después todo esto también me resuena por Butler y los debates de género ni una menos y todo esto que nos tiene tan agitados el otro día se le cae algo enorme muy grande a una compañera mía de cátedra que preside el instituto de género de la universidad de buenos aires y yo le dije Dios la ayudo no la ayudo la ayudo se ofende no la ayudo se ofende le levanto es una cosa levanto no levanto sabía que hacer antes había sabido ahora es que es descomodo ¿qué hiciste? ¿eh? expresé lo que hace el neurótico expresé mi duda le dije Nora no sé qué hacer claro quiero ser el hombre nuevo y el de venir y romper las atribuciones fijas pero no sé si levanto es patriarcado si no levanto es patriarcado ¿y cómo resolviste? en la duda quedé en la duda y Nora me puso cara de siempre mismo boludo demostrando de paso que en la universidad vivimos un matriarcado no sé quiénes cursan a mí me di puedo dar un paréntesis mi tesis de doctorado que la hice para que mi mamá y mi papá estén contentos la dirigieron Josefina Lutmar e Hilda Zabato todos los argumentos sobre la posición de debilidad del sujeto a mí me cuesta me cuesta pescar porque digo no pensás en Josefina y me dice madre mía la conozco de hace 25 años le tengo un gran cariño y ella quizás hace alto afecto también qué miedo que me da ella ha estado también acá en la facultad leíra ha dado sí, sí, sí ha dado una admiración infinita pero bueno en fin Josefina Lutmar así se acaba con el patriarcado como hace Josefina si querés subir a la mesa subí a la mesa proponiendo otro modelo es otra otra posibilidad decía que él plantea la idea de una definición por antagonismo y no por rasgos inmanentes definir al pueblo siempre en relaciones de fuerza diríamos poner el concepto en un campo de relaciones de fuerza en el espacio de lucha por eso antes que buscar rasgos inmanentes definir la noción por antagonismo es decir definirlo es definir contra quién esta misma idea de resistirse a la fijeza de cualquier esencialización o dicho mejor resistirse a la fijeza porque como decíamos recién toda fijación es esencializadora pensar la formulación de pueblo en términos dinámicos y como proceso en Cadri se resuelve de este modo no hay rasgos inmanentes que lo definan sino instancias de antagonismo relaciones de fuerza un contra quién dice algo exterior al pueblo potencialmente hostil al pueblo esto es una cita algo exterior algo exterior al pueblo lo cual es interesante la idea que la definición no viene de sí mismo no contra la toda la lógica de la identidad que lo que hace es buscar interioridad raíces sustratos profundidades al revés algo exterior al pueblo potencialmente potencialmente hostil al pueblo y en ese antagonismo aparece una definición posible en estas definiciones posibles también aquí aparece una distinción parecida a la que hacíamos en un comienzo pueblo pueblo nación la idea de la ciudadanía o soberanía y las clases subalternas tres definiciones posibles que obviamente se intersectan o pueden confluir nación ciudadanía clases subalternas porque en términos de representación política es el pueblo ciudadano representado no estrictamente el pueblo nación es el pueblo ciudadano el pueblo nación el pueblo ciudadano las capas las clases populares la masa cito a la pregunta ¿qué es el pueblo? hay que contestar naturalmente con otra pregunta ¿contra quién se constituye el pueblo? lo que más frecuente hacemos es preguntarnos cuáles son las características inmanentes al pueblo los elementos materiales los relatos o los mitos que fundan la conciencia entre los individuos de pertenecer a un mismo grupo pero dice no cobran sentido políticamente más que a partir del momento en que se esboza algo exterior al pueblo potencialmente hostil al pueblo queda claro esta otra forma de definirlo con Judith Butler reaparece algo que estaba también en Badiou que mencioné en el final de Badiou para enlazarlo con Butler que es esta cuestión de ser el pueblo representar al pueblo y Butler trabaja una formulación nosotros el pueblo para pensarla como acto de habla o sea para pensarla en su performatividad la idea de un pueblo que se constituye en la enunciación nosotros el pueblo por eso performatividad la idea de que eso que dice lo hace en el decir al decir dice Butler produce la pluralidad social que enuncia la enuncia y al enunciarla la produce con lo cual Butler está pensando también de algún modo en una no esencialización y en un tipo de contingencia distinto al de Badiou distinto al de Kiari que es la contingencia de la enunciación mejor dicho del acto de enunciación al decir se constituye al decir nosotros el pueblo se constituye produce eso que dice porque ese enunciado dice Butler no nos dice quien es el pueblo lo auto constituye en la enunciación o sea no es un contenido del enunciado es lo que hace la enunciación con lo cual otra vez no nos remitiríamos a determinados rasgos inmanentes o esenciales que definan esa identidad sino una identidad en acto en el acto verbal de enunciar nosotros el pueblo dice Butler así considerado como acto de habla nosotros el pueblo es una enunciación que busca dar lugar a la pluralidad social que nombra no describe esta pluralidad sino que produce la pluralidad social que enuncia agrego parecería entonces que en la expresión nosotros el pueblo está funcionando una forma lingüística de autogénesis que nos obliga dice a creer en la naturaleza mágica del performativo por eso digo no es una atribución de cualidades sino una puesta en acto por medio de la enunciación y algo que nos remite otra vez pero que cosa lo que llaman uno no puede pero les juro les juro mira no está escrito desde antes les juro lo cual incluye la performance de los cuerpos justamente porque esta concepción de la enunciación tiene que ver con la presencia física o sea esa definición por la enunciación nosotros el pueblo involucra una performance de los cuerpos en términos de Bastín que es de quien vamos a hablar ahora la idea de que la enunciación supone el cara a cara el contacto físico con el otro una realización concreta en una situación concreta el lenguaje puesto en acto se concreta y esta concreción tiene que ver con la performance de los cuerpos nosotros el pueblo supone también la corporalidad del pueblo y no su representación supone la presencia de la enunciación y en la enunciación en lugar de lo que es propio de toda representación que es la ausencia obviamente el régimen de representación como el concepto lo indica supone la ausencia de aquello que va a ser representado por otro mientras que la definición de pueblo a partir de esta performatividad de una enunciación supone una presencia presencia corporal ligado a algo que está también en Madrid y que es la idea del acontecimiento dice Bater el cuerpo siempre ha sido parte de este acontecimiento la enunciación como un acontecimiento que define el nosotros el pueblo estamos si les parece pasaríamos a desarrollar el enfoque que es un clásico ahí otra vez dudo si desarrollamos si si Bastil se es manejado no es manejado los que no lo manejan probablemente no lo van a decir porque no importa al mismo tiempo más que para detenernos lo que sea necesario no lo pregunto por por discernir así no sé quizás un poco sí sino para que ¿cómo decirlo? nos relajemos todos con lo que sabemos con lo que no sabemos con lo que leímos con lo que no leímos y si alguien está de contra perdido levanta la mano y pregunta acá por suerte bueno la facultad se llama libre entonces también se supone que estamos como todos yo no porque yo no ni creo en la libertad ni estoy capacitado para ejercerla yo prefiero lo que ustedes acaban de ver ¿querés agua? lo que vos digas no no me interesa la libertad no tengo esa ambición pero entiendo que otros sí pero en términos que esto sí me importa como espacio de discusión que es el efecto de intimidación que se produce pero esto se produce en la facultad esclava no si está libre la otra en la facultad esclava una cosa que pasa muchísimo es esta cuestión de que supongo no sé si algunos cursan o si pasará en otros ámbitos todos leyeron menos yo o es algo que pasará a mí solo no soy judía vos también no bueno no tampoco es una ofensa no es una cosa tan de no soy una persona de bien esta sensación todos leyeron menos yo un poco acentuada por lo que les decía un régimen de correlatividad donde yo me acuerdo de la primera vez que alguien habló de Benjamin en una clase en la que yo estaba yo no sabía quién era Benjamin porque yo tenía 39 años y acababa de entrar a la facultad ¿de dónde lo iba a salir? de mi primario el efecto de intimidación que eso que eso produce porque culpa padecimiento y es casi imposible que alguien pregunte algo porque no lo sabe porque todo el mundo ya sabe todo el mundo ya leyó nacieron leídos salieron del vientre la madre ya habían leído bastín ¿cómo hago? yo no entiendo ¿cómo hago? entonces dado que esta facultad es libre tranquilos todos desarrollamos preguntan plantean lo que pueda hacer falta digo porque la de bastín es una definición clásica para el concepto de cultura popular con algunas definiciones que vamos a puntualizar y algunas salvedades que vamos a hacer hasta el final pero hay tres o cuatro cosas que me gustaría marcar en el enfoque de bastín lo mostré un poco rápido no como valdo que yo a que sabe hacer esto la cultura popular en la edad media y en el renacimiento el contexto de françois ravellet y esa marca sobre esa marca del título vamos a volver hacia el final en cuanto a que bastín procura ciertas definiciones en el contexto de la edad media y el renacimiento entonces en realidad lo que vamos a tratar de ir viendo es que de eso nos sirve para pensar hoy pero siempre con esta precaución de principio por una prevención teórica en cuanto a ciertas extrapolaciones que suelen producirse en la teoría literaria que es lo que yo enseño con algunos autores que resultan más proclives se ve a ese tipo de extrapolación bastín es uno los dos de los que vamos a ocuparnos ahora bastín es uno benjamin es otro por ejemplo en digresión en benjamin el concepto de franer el concepto de franer es muy preciso sobre todo por ser benjamin que suele ser premeditadamente impreciso en algunas formulaciones o sea hay una caracterización ligada a un momento histórico bien particular en benjamin que tipo de paseante que tipo de relación tiene ese paseante con la ciudad con el espacio con la calle con la multitud que le pasa con la transformación moderna de la ciudad es ese tipo de paseo ese tipo de flanería de la que de la que está hablando benjamin luego resulta ser que cada vez que en una novela alguien camina de un lado al otro es el flaner y es frecuente que los personajes caminen en algún momento caminan en algún lado si en una novela alguien se cruza a comprar una copacola que enfrente no es el flaner aunque vaya caminando por la calle el que también padeció muchas estas extrapolaciones es Martín y también la noción de carnaval carnaval y carnavalización también digamos fueron conceptos que padecieron extrapolaciones brutales y digamos no quiere decir que no haya una productividad de los conceptos por fuera de su inscripción original pero hay que tener cautela el tango siga el corso cantado por Gardel probablemente no responda a lo que está diciendo Martín probablemente en todo caso habría que fijarse aunque tiene igual cosa Martín define la cultura popular en términos de una oposición a la cultura oficial eso es una primera marca que querría subrayar la cultura popular se define en una oposición a la cultura oficial definida a la vez o marcada a la vez en dos instancias la iglesia y lo que llamaríamos el estado que no es el estado nacional no es el estado moderno es el estado en el sentido de la corte los ritos los protocolos propios de la corte la iglesia y el estado tienen sus rituales tienen su régimen de autoridades y es por contraposición a ese mundo oficial que para Bastín se define la cultura popular es tecnología por un momento voy a decir una cosa antipática miren que los porteños salimos de Buenos Aires y nos sentimos inquietos pero esta es una gran ciudad como es una gran ciudad yo vengo tranquilo a Rosario porque es una ciudad digo que hacen porque es una rana que es eso pero no justamente se confirma la hipótesis de la tecnología y la modernidad es un teléfono atiendan igual Bastín el mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa se oponía a la cultura oficial al tono serio religioso y feudal de la época esta definición por oposición marca también una oposición entre la risa dos visiones del mundo diríamos la de la risa y la de lo serio vuelvo a leer el mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa se oponía a la cultura oficial al tono serio religioso y feudal de la época o sea esta oposición a la oficial es también una oposición en la visión del mundo que es la oposición de la risa carnavalesca frente a lo serio y funciona también por inversión no solo es oposición a la cultura oficial sino también un principio de inversión que va a tener también una inflexión fuerte posible para pensar lo popular por ejemplo en clave de parodia estoy pensando ahora en Leónida Lamborghini que va a ser exactamente ese tipo de inscripción lo propio de lo popular en ese sentido pero creo que para mí esta sí es una asociación legítima lo propio del mundo popular es la carnavalización por la risa y por ende una inversión ahí donde también la parodia funciona retomando lo mismo y dando vuelta el signo el culto y las ceremonias serias del mundo oficial se invierten se dan vuelta por medio de la risa carnavalesca o sea la definición del mundo de la cultura popular carnavalesca cuando es carnavalesca sería la lógica del mundo al revés el mundo al revés la premutación de lo alto y lo bajo estrictamente el mundo al revés lo alto se degrada lo bajo se encumbra y digamos lo que de algún modo resumiría esto sería la coronación como rey del bufón dice Bastín se caracteriza se caracteriza principalmente por la lógica original de las cosas al revés y contradictorias de las permutaciones constantes de lo alto y lo bajo la rueda del frente y el revés y por las diversas formas de parodias inversiones degradaciones profanaciones coronamientos y derrocamientos bufonescos la segunda vida el segundo mundo de la cultura popular se construye en cierto modo como parodia de la vida ordinaria como un mundo al revés voy a contar una cosa ¿qué? todo lo dicen por lo bajo todo lo dicen por lo bajo la idea de profanación cuando venga Adriano díganle que yo hablé porque me dijo habla de profanación qué sé yo insisto en esto porque quiero ser transparente con la cuestión la idea de Adriano de la invitación es que hablemos de peronismo lo que pasa es que yo me resisto pero vieron cómo es cuando uno se resiste no sé si van a terapia no muestran resistencia porque ahí van ahí van ah por algo por algo no se quiere subir a la mesa por algo tanta charla con los de sociales ¿qué le pasa con eso? y ahí te sacan el aguinando que era el peronismo subyace a esto que estamos diciendo y por eso el sábado sí vamos a poner a Godoy en el centro de la cuestión y hablar de ese libro que es una escolástica peronista así que vamos a ver el peronismo pero esto es una conversación previa que habíamos tenido con Adriano que le interesaba mucho la cuestión de la profanación con una escena paradigmática que es acontecimiento histórico político pero también título de un libro de León y de Anamborghini que es Las patas en la fuente entonces esa escena ese mundo al revés del que habla Bastiín cerrando las distancias del caso siempre insisto que supone otra vez una definición de lo popular relacional otra vez una definición por antagonismo pero es este segundo mundo del que habla Bastiín hay un mundo oficial y hay un segundo mundo que es el de lo popular que es el mundo al revés del mundo oficial y que entonces tiene esos dos movimientos el derrocamiento de lo sagrado la entronización de lo bajo el bufón el rey el bufón es papa que ahora como el papa tiene razón Adriano como el papa es peronista tiene como destellos de bufón no sé si lo ustedes lo ven así no sé si ahí no 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 lo ven bueno retiro entonces retiro lo dicho si me quieren decir algo sobre el rabinato escucho bueno yo pienso eso la profanación de lo oficial y de lo sagrado Bastiín inscribe esto registra esto particularmente en el lenguaje las blasfemias o sea la profanación del lenguaje sagrado la violación de las reglas del lenguaje oficial frente a las reglas de la decencia y de la corrección las obscenidades las groserías pero sobre todo su gracia esta idea de profanación las palabras profanan las reglas del lenguaje sagrado las lenguas del lenguaje oficial entonces tenemos risa inversión mundo al revés profanación y la idea de mezcla y de desorden esto es otra marca del mundo popular en el carnaval la mezcla o sea aquello que en la vida cotidiana está separado por barreras infranqueables se resuelve por el contrario en el carnaval en un contacto libre se toca lo que nunca puede tocarse entra en contacto lo que nunca podría entrar en contacto por eso la idea de mezcla la idea de la abolición de las distancias que esto también está ligado a la profanación el carácter sagrado de lo sagrado se garantiza por la distancia por lo que es inaccesible o medianamente inaccesible lo sagrado es tiene siempre una accesibilidad restringida le decía algo del judaísmo porque ya vi que se enojaron con lo del papa porque rosario central es amigo de san lorenzo y acá seguramente todo el sector de central reacciona por el papa entonces no es tanto por el papa tanto lo quieren hay agnóficos son agnóficos nunca lo pensaron están en otra cosa ya entendí no somos central es bien perdón, se ofendí bueno, habrá de... ¿nadie? yo sé no yo ahí no ahora sí toqué el papa todo eso no es grave en Rosario el problema es acabo sí de tocar un tema muy... eso sí es delicado ese es mi límite por ejemplo canta o canta el himno Messi o Di María ahí estás más en el tema la última vez que me cerré un curso diciendo el fútbol es guerra vamos a la guerra fue antes de Boca River de la libertadora yo dije bueno, tampoco quería que mi palabra te hubiese una eficacia pero lo cierto es que el gas pimienta empleado en la primera guerra mundial reapareció en manos del panadero y era una presentación de un libro en corrientes porque vengo como como bajando corrientes Santa Fe Rosario así voy en degradé pero y dije bueno eran las nueve y dije bueno y era sobre la guerra un poco la presentación del libro y dije hablando de guerra ahora viene la guerra porque dije ¿qué es el fútbol? sino guerra de jajajaja y dijeron todos una hora después acuera este sí, sí, sí así que ese es mi límite si quieren lo de la mesa el micrófono el himno con eso nos rimos todos con Central Newles no nos metemos lo que pasa es que si digo esto voy a sonar entre demagógico e hipócrita y la verdad es que es recontra sincero pero me siento incómodo de halagar tengo que ver en terapia también eso porque es mi necesidad de caer mal porque voy a decir algo tengo por la ciudad de Rosario un afecto tal que no logro decidirme por Newles o por Central porque es un afecto por la ciudad muy grande incluso si alguna vez yo ya lo he dicho allá si alguna vez me tengo que ir al exilio me vengo acá me vengo acá donde la pasó muy bien después tengo posiciones estudiantes gimnasia estudiantes porque soy virardista unión Colón Colón y acá los de Central nos van a decir si elegís Colón tenés que elegir Central y sin embargo no bueno 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 al revés tengo un dolor con Newles que es la final del 92 entonces eso me pone como uno hecho único si 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 estabas ahí te mojaste si 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 totalmente escopón no 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 me acuerdo todo entonces ahí me nace como un dolor en un momento si están definiendo algo pero pero tienen como respectivas dinastías ahí como te hablo a vos se ve que pues soy antimenotista por eso soy de estudiantes estoy más entonces en Otis Central ahí también me resuena algo pero no no le tengo le tengo un cariño repartido que yo creo que tiene que ver con la con la ciudad pero esto no lo tomen como una demagogia son rosalinos ustedes me detestan porque soy porteño y eso me parece correcto normal 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 uno trabaja de eso decía ¿cómo fue? ¿por qué estábamos en esto? por el Papa por lo sagrado esto es lo que se va a decir el libro los libros sagrados la Torah como libros sagrados como texto sagrado en el judaísmo porque después está que sacraliza cada uno catolicismo a la Virgen María judaísmo un libro el carácter sagrado es que justamente ese libro es inaccesible excepto en una festividad al año que se llama sinja Torah que es cuando la Torah sale en el templo y se la puede o sea se restablece una cierta proximidad con el objeto sagrado pero solo en ese momento luego es inaccesible excepto para la casta sacerdotal que es la única que tiene acceso a lo sagrado y que somos los Kohan ustedes que creen que están hablando con cualquiera sepan que están hablando con un descendiente de la casta sacerdotal que era la única que tenía acceso por sacerdotes porque hay una sacralidad sobre el sacerdote obviamente no porque puede profanar me pasó una cosa muy inquietante para mí en la provincia de Santa Fe había ido a dar una charla a Rafaela y ya que estaba me corría a Moisesville que está ahí nomás no me iba a ir desde Buenos Aires ¿qué es más judío? ir a Moisesville o no ir porque es muy caro desde una no lo sé pero tal en Rafaela me estiré fui me llevó una chica muy muy amable a conocer el colegio judío y las creo que son cuatro sinagogas tres están funcionando dos están funcionando estábamos en una de las sinagogas y la chica evidentemente no era una religiosa ortodoxa porque si no estaba haciendo una cantidad de cosas que no correspondía que hiciera como por ejemplo entrar ella misma mujer a ese recinto estar ahí abajo y en un momento me iba a mostrar una vieja Torah los libros los rollos de las leyes sagradas y en el último ella iba a abrirlo porque si va cualquiera lo abre lo muestra lo toca pero ella sabía que yo era coano y en el último instante se frena y me dice ¿no lo abrís vos? que es como yo no soy creyente tampoco pero esa duda como decís mira no cuesta nada si lo hago yo capaz que Dios existe y no fulmina si lo hace vos no pasa nada estás vos así lo vos y efectivamente abrí yo fue como un momento un toque ahí entre lo mágico el pensamiento mágico de una religión pero también la experiencia de la profanación y de lo sagrado lo sagrado es eso no puede tocarse no es accesible no está a la vista aquello inaccesible es lo sagrado por lo tanto por la inversa por el mundo al revés profanación es tocar lo que nunca se puede tocar acceder a lo que nunca se puede acceder abolir las distancias por eso también se resuelve como desorden y como mezcla caen las distancias que rigen el mundo social entonces no sólo hay una abolición de las relaciones jerárquicas esa inversión de lo alto y de lo bajo no sólo una abolición de la jerarquía sino una abolición de las distancias todo entra en contacto todo se mezcla todo se puede todo puede quedar cerca todo puede ser accesible y eso se resuelve en otro rasgo muy fuerte de la caracterización bastiniana de la cultura popular que es la dimensión de la materialidad y la corporalidad es un mundo materializado o subrayado en su materialidad y aparece otra vez la idea de lo corporal la profanación la degradación tiene que ver también con eso que aquello que se manifiesta habitualmente en la inmaterialidad de lo espiritual se transfiere al plano material lo que espiritualizadamente se presenta como elevado se transfiere al cuerpo a los cuerpos la realidad tangible material de los cuerpos o sea que también cuando decimos mezcla desorden caída de las distancias contacto es contacto también en un sentido material estricto tocarse los cuerpos en contacto y dentro del mundo de los cuerpos porque el cuerpo tiene muchas partes el juego del mundo al revés o la profanación se da también en el cuerpo en este juego de lo alto y lo bajo no solo la inmaterialidad de lo alto se transfiere a lo bajo guión material guión cuerpo sino a las partes bajas del cuerpo porque también el cuerpo tiene su distribución noble e innoble vamos a decir la materialidad del cuerpo opera su propia inversión de jerarquía y pone en juego no solo su presencia material sino las partes bajas ahora bien dos salvedades estamos hasta aquí en estas definiciones contundentes de Bastin podemos o debemos marcar al menos dos reticencias si se quiere dos salvedades fuertes en este carácter profanador contraoficial de inversión carnavalesca de parodia que es una marca de ambivalencia hay una ambivalencia en esta definición de lo popular de Bastin que es la ambivalencia que es propia de la parodia también cuando Bastin define la parodia le otorga este mismo carácter ambivalente porque la parodia aún en su burla y aún en su corrosividad también renueva y resucita lo parodiado la parodia nunca es pura destrucción de hecho la diferencia que se va a marcar entre parodia y sátira la sátira sigue puramente destructiva la parodia retoma aquello contra lo cual se vuelve no es solo destrucción también hay una renovación como si uno dijera hay una novela de caballerías en el Quijote la parodia para que haya parodia de la novela de caballerías requiere que en el Quijote haya también una novela de caballería negada invertida etcétera pero está o sea que algo que Bastín llama ambivalencia Bastín en ruso no sé cómo será lo leemos como ambivalencia propio de cualquier parodia que es que también renueva aquello que está parodiando lo activa a la vez que lo liquida es decir que la profanación es una violación de lo sagrado pero también a la vez y por eso mismo confirma que es sagrado ¿si? viola lo sagrado pero lo confirma como sagrado porque si no no sería profanación esa es la ambivalencia de la parodia del popular o de la profanación de lo popular es un dispositivo semejante que por ejemplo George Bataille y luego Michel Foucault van a trabajar a propósito de la relación entre transgresión y ley la transgresión es si transgrede la ley pero constituye la ley en la transgresión de un modo análogo diríamos la profanación de lo sagrado lo constituye como sagrado lo viola y a la vez lo confirma entonces en toda esta carga de todas estas marcas de lo popular ligado a una ruptura a la profanación a la inversión a lo contraoficial hay también este elemento ambivalente que no deja de sostener ese mundo contra el cual se carnavaliza esa sería una primera marca pero luego está la de la transitoriedad por eso yo dos o tres veces dije bueno en el carnaval en el carnaval o sea estas características que Bastín asigna al mundo de la cultura popular rigen en el carnaval es decir son condiciones transitorias por definición el propio Bastín cuando dice que hay una abolición de las jerarquías sociales dice una abolición transitoria de las jerarquías sociales es decir así como hay mezcla o sea caen las fronteras espaciales toda delimitación territorial cae por eso todo se mezcla las fronteras espaciales caen Bastín dice se pierde la separación entre el contemplador y lo contemplado quien en una escena de carnaval puede ser simplemente contemplador de lo que está ocurriendo no se sabe cuál es la línea que separa al contemplador de lo que está siendo contemplado por eso todavía en los carnavales modernos con las bombitas de agua decimos a mí no me tires boludo yo estoy mirando y el otro que es bastiniano dice a mí que me importa estás ahí temo obvio porque ahora esa caída de fronteras espaciales no implica una caída de fronteras temporales uno diría hay mezcla hay desorden hay contacto se toca lo que nunca se toca en términos de espacialidad pero se mantiene estrictamente las fronteras de la temporalidad el límite de los días de fiesta desde cuando se puede y desde cuando ya no se puede más por ende está este reparo también a la corrosividad de la cultura popular en la caracterización de bastin no sólo la ambivalencia por la cual sostiene aquello contra lo que se vuelve sino la idea de que el carnaval no es sino válvula de escape y en tanto que válvula de escape confirmación del estado de cosas no deja de ser un modo que propende al mantenimiento del estado de cosas liberar ciertos días para que el bufón sea rey para que el bufón sea papa para que se los pueda tocar y manosear y mezclarse con ellos hasta que digamos la frontera intransigente de los días de fiesta restablece un orden que en realidad se restablece no sólo contra el carnaval sino también gracias al carnaval que permite esa insisto esa valvula de escape que en definitiva confirma el estado de cosas las jerarquías se van a restablecer en un punto no podría ser nunca dejaron de regir nunca dejaron de regir porque todo aquello que ocurre como transgresión y profanación está permitido incluso la inversión de jerarquías está permitida y si está permitida es porque la jerarquía se está manteniendo y además la jerarquía se puede restablecer va a restablecerse por lo tanto en un sentido nunca dejó de funcionar digo en cuanto optimismo grados de optimismo que cada cual pueda tener respecto de la corrosividad están las dos cosas aparece en Bastín pero hay un artículo de Humberto Eco que yo creo que está no lo revisé ahora pero yo creo que están apocalípticos integrados o la estrategia de la ilusión es un artículo sobre el carnaval en Bastín y lo que pasa es que yo lo leí en Eco y dice tiene razón tiene razón pero después fui a Bastín y Bastín también lo dice de algún modo no lo dice con el énfasis de Humberto Eco porque pasa lo siguiente Bastín le reconoce una potencia a esa transitoriedad que Eco no entonces están las dos cosas uno no podría decir que Bastín no advirtió esto porque le es Bastín y en Bastín está todas las marcas de la delimitación temporal y estas son las características para el carnaval porque incluso nosotros decimos lo sagrado no sería sagrado sin la profanación pero también a la inversa la profanación carnavalesca no funciona sino rige el principio de esa calidad de lo sagrado tiene que haber un rey para que coronar al bufón tenga un efecto de mundo al revés y esa la marca de la ambivalencia la señala Bastín y la de la transitoriedad también solo que Bastín va a decir y ahí donde Eco en sus críticas es más cauto más escéptico porque en definitiva también eso como que que a Bastín no se le pasa por alto obviamente el carácter transitorio delimitado y la idea misma de que esto no es sino una válvula de escape el asunto es qué potencia se le asigna a eso que ocurre en esos días que no dejan de ser posiciones posibles grados de adhesión o de entusiasmo posibles con respecto porque lo que va a decir Bastín es que aún durante ese lapso transitorio aún en esos días delimitados porque no deja de ser una transgresión permitida no deja de ser una transgresión autorizada no obstante dice Bastín durante esos días en ese lapso aún bajo las condiciones de transitoriedad aparece una cosmovisión diferente se forja una cosmovisión diferente ahí hay algo ahí hubo algo ¿se entiende la diferencia? entonces Bastín no es que no note esto dice pero en esos días algo nuevo surge una visión distinta surge una posibilidad distinta y ahí hay algo en el mundo popular que no deja de existir no deja de importar aún cuando esté delimitado temporalmente a los días del carnaval sin traicionar hemos dicho recién ojo que Bastín marca la edad media y el renacimiento ahí hay toda una cuestión con respecto a cómo nos relacionamos con la teoría con las teorías culturales con las teorías literarias son categorías que podemos usar para analizar en rigor siempre estamos de alguna manera llevándolas usándolas para leer para hasta dónde puede ser pertinente o no llevar una categoría a otro lado porque uno diría bueno también sería reducir a Bastín decir solo vamos a pensarlo para textos de la edad media y el renacimiento porque la verdad que ilumina mucho literaturas no medievales o no renacentistas al mismo tiempo una extrapolación muy brutal sería forzar a Bastín hechas estas salvedades yo pensé inmediatamente en dos inmediatamente no inmediatamente en dos textos de la literatura argentina que han sido pensados o trabajados con estas resonancias uno es el matadero de Echeverría al que uno vuelve una y otra vez porque el modo para mí es deslumbrante todo lo que uno piensa y dice está ahí yo no me puedo creer eso hicimos una vez con una compañera y una amiga pero no es solamente una compañera es la única amiga que una sola sí pero no me habla tampoco lo cual no nos facilita no pelear pero no una persona muy amiga Alejandra Laera quizás la conozca porque ha venido a dar cursos acá a Rosario y qué tal yo la leí igual ella es como bueno porque ha venido acá ha dado cursos hicimos un libro sobre Echeverría que salió acá en Rosario en Beatriz Viterbo y que en realidad son ensayos es una lectura integral de la obra de Echeverría todo todo Echeverría y artículos sobre cada cosa cada uno de los textos los central la cautiva pero también textos recontra laterales de Echeverría y quedó como una mirada integradora y eran dos proyectos que teníamos uno era este que era el más sensato y por lo tanto el que hicimos pero después estaba el proyecto maniático que era lo mismo pero solo con el matadero solo con el matadero y estaba la idea bueno pero muchas cosas se van a repetir claro claro repetir repetir sí porque la idea de que al mismo tiempo ese texto todos los textos son inagotables por definición el matadero es increíblemente productivo y muchas de las características yo creo que con cierta pertinencia porque no es el Edad Media Renacimiento pero tampoco es el corte que estrictamente rige para el planteo de Bastín que sería en un punto uno podría decir es una caracterización que rige para lo premoderno en realidad es el corte de la modernidad que cambia las condiciones que está planteando Bastín por lo tanto de algún modo en el matadero no puede yo creo que legítimamente detectar algunos de los elementos que acabamos de enumerar como rasgos propios de la cultura popular del mundo popular la profanación recuerden que todo el matadero transcurre durante los días sagrados la cuaresma la violación de esa sacralidad la mezcla y el desorden extraordinariamente bien marcados o sea hay un movimiento por el cual con un componente decisivo que es el barro que traspasa y contamina todo se mezcla al mismo tiempo no lo iba a decir pero me insiste entonces lo voy a decir ¿cómo funciona esto pero al revés en Kambalache que uno diría el tango es el mundo popular y al mismo tiempo tiene la posición exactamente contraria ve esto con consternación la pérdida de jerarquías el mundo al revés denuncia todo eso que asignaríamos no sé si algún disipoliano pero digamos disépolo ante las marcas y las características que serían las propias del mundo popular disépolo reacciona con una indignación moral suprema y al mismo tiempo para criticar pero está esta idea de y en el mismo lodo todos todos manoseos ahí está el manoseo el contacto se pierde la distancia la corporalidad el barro y la mezcla para la consternación bueno en el matadero también entra para la consternación el principio el barro define la mezcla el desorden y la mezcla también verificamos que caen los límites entre el espacio del observador y el espacio de lo observado el famoso bueno famoso para uno que lo lee y lo lee pero también para ustedes el episodio del niño al que el lazo se suelta el toro y el lazo de huella a un niño que estaba sentado mirando o sea no hay una fuera una exterioridad de la contemplación en este mundo de desborde y de mezcla no hay afuera el que está mirando de pronto está dentro de la escena el propio toro que se suelta y sale corriendo pone en duda cuál es la delimitación territorial o espacial cuál sería la fuera del matadero la corporalidad la corporalidad y las palabras bajas y obscenas que tienen además una fuerza extraordinaria en el cuento de Echeverría porque Echeverría construye un alrededor que se propone que se propone ¿ya lo diste vuelta? sí ¿hablaste visto? ¿no hablaste? espera hacele con la birone porque la primera parte no graba tenés que poner con la bic y hacer no porque es redonda esta hasta que parece cinta estoy emocionado porque estoy viendo un cassette yo que fui periodista y que usaba eso y más de una vez la primera parte de la entrevista se me grabó en la parte blanca que no registraba que no grababa entonces la entrevista muchas veces empezaba con gracias por todo pero hoy está deportivo era yo deportivo y ahí viene el tema con el fútbol y un poco al revés como estaba mucho el fútbol fui a parar ahí fui a parar ahí pero pero creo que no tuve nada con Neuels y con Central no recuerdo fui a la cancha de Neuels una vez la de Central la fui a ver fui, bajé entré, miré pero nunca había un partido ahí en la de Neuels vi pero no a Neuels Central Córdoba defensor de Belgrano 1980 yo soy defensor de Belgrano de Boca y ahí fui a la cancha de Neuels años 84 igual o sea la nueva tribuna de arriba la vi desde afuera también tenemos tanto para hablar de eso que no vamos a decir nada las marcas del narrador que intenta contenerse frente a los cuerpos frente al lenguaje sucio la suciedad de los cuerpos por el barro y porque son cuerpos y porque están las partes sucias de los cuerpos sucios más las palabras sucias ese momento extraordinario que define que hace extraordinario el mandadero que es la fascinación del narrador por ese mundo que al mismo tiempo lo repugna no voy a meterme con las negras con el barro las tetas las tripas las palabras obscenas no voy a poner estas palabras y empieza a poner las palabras y a describir esa fascinación se une al horror y uno podría decir que el horror del matadero aunque registremos todas estas resonancias bastinianas hay un punto que sería el horror político del matadero que este mundo popular carnavalesco mezclado desordenado que rompe límites lo bajo lo sucio la profanación la corporalidad es lo oficial porque es el rocismo no está en contraposición al estado o a las autoridades es lo que corresponde al régimen oficial y eso si es un escándalo moral para Echeverría es lo oficial el otro cuento que me vino a la memoria claro estoy nombrando un antirrosista y ahora voy a nombrar un antiperonista Julio Cortalla que como ustedes saben se fue del país no forzadamente porque no aguantaba más el peronismo los bombos en particular según él dijo ¿sabía quién dijo? que los bombos no lo dejaban escuchar los cuartetos de Belabartoc después regresó después regresó pero lo dijo bueno si a cada uno de nosotros nos hicieran comparecer ante lo que hemos dicho yo que soy tan verborrágico iría al dueño inmediato lo que pasa es que incluso es súper interesante para mí esa fase por lo siguiente porque Cortázar hace el gesto de decir el pueblo el ruido la mezcla de ruidos del pueblo yo Belabartoc alta cultura música sofisticada vanguardia musical pero Belabartoc era un compositor sofisticado de vanguardia que trabajaba sobre materiales populares permanentemente de las tradiciones populares húngaras o sea que en realidad el corte que se pretendería nítido ahí el pueblo el ruido yo en lo alto la música alta esa música alta es una música totalmente en permanente diálogo con las tradiciones folclóricas populares entonces para mí aún cuando sabemos que se retractó también también en la frase original estaba esa esa marca en las puertas del cielo recuerdan que es además donde él que también se arrepiente de los monstruos se cuestiona es muy honesto porque él dice yo podría decir que no era yo que era el narrador pero la verdad que era yo era yo los monstruos se arrepiente de haber hecho eso pero a la vez la caracterización es muy precisa de ese mundo popular de los carnavales no del carnaval del renacimiento no del carnaval bastiniano pero son los bailes del carnaval el mundo popular de los bailes del carnaval donde aparecen estos mismos elementos la mezcla hay un momento de las puertas del cielo que queda parado con el otro personaje con Mauro que eran parados en un lugar que yo no sabía que era tan así había tres orquestas distintas tocando tres tipos de música distintas se paran exactamente en el lugar donde las tres músicas se oyen a la vez o sea en el lugar de la mezcla y del caos obviamente la corporalidad de esas descripciones tremendas de Cortázar que describe la caída y el hilo de la gota de transpiración que arrastra el polvo de talco porque no se bañan pero se entalcan entonces esa marca material de la corporalidad y de lo sucio que va ligado también a lo bajo o sea el mundo bajo de la prostitución del que viene el personaje de Selena el mismo juego de atracción fascinación repugnancia que está en Echeverría ese mundo lo repugna y lo atrae le da rechazo y lo fascina porque nadie lo obliga al narrador a ir ahí no puede dejar de asistir ahí y ver eso mismo que lo repugna y lo que resuelve de un modo distinto es la cuestión de los límites con lo observado eso efectivamente cambia y de algún modo el conflicto del cuento es que eso cambia el narrador quisiera entrar a ese mundo por eso se llama las puertas del cielo quisiera que la frontera entre su mundo y ese que está contemplando que esa frontera caiga para poder acceder a ese mundo y es eso lo que nunca ocurre ni va a poder ocurrir o sea que ahí en esa diferencia se marca aparece la crisis diríamos de la narración nueve y media diez nueve y media o diez ¿están cansados? no decíamos recién la modernidad supondría un corte respecto del mundo que caracteriza a Bastín o sea la modernidad como una instancia de transformación de lo popular lo que no quita que lo popular conserve marcas de lo premoderno en la modernidad pero el corte se produciría con la caracterización de Bastín insisto la modernidad marcaría un corte un cambio en el estado de cosas y aun cuando podamos rastrear elementos premodernos en lo que llamamos culturas populares me parece que ese cuidado que tenemos que tener con la transpolación de las nociones de Bastín va a tener que ver con que justamente con la modernidad estas condiciones y estas características cambian por lo pronto porque cambia no ya y no solo el mundo popular sino lo que Bastín define como el mundo oficial el mundo de la religión perdura por lo que sabemos pero no es idéntico obviamente el lugar social de la religión no es igual en la modernidad que antes y además el régimen de estado y el régimen político se transforma en la modernidad respecto de la corte y de los reyes de los que habla Bastín a propósito del carnaval yo diría que en la modernidad impacta para transformar este planteo y esta cuestión fundamentalmente en dos aspectos la constitución de los estados nacionales y cuando comenzamos con Badiou hablábamos de eso y la cultura de masas el surgimiento y la expansión de la cultura de masas que es también claramente un fenómeno de la modernidad antes de la modernidad no podía haber cultura de masas porque no había masas la multitud es un fenómeno moderno porque la multitud es un fenómeno generado creado por las ciudades las ciudades crean la multitud no es que las multitudes se alojan se ubican en las ciudades es al revés la ciudad crea a la multitud entonces mi idea era hoy llegar a Bastín pero no importa vamos a plantear esto y cerramos hasta mañana constitución de los estados nacionales con esa instancia de mitificación de lo popular me toca avisar a mi mujer bueno después la dice que nunca viste un pollerudo no era ni una menos ni una menos una que tiene dominación sos juzgamiento vos me dijiste que terminabas nueve y media vos me dijiste que terminabas nueve y media perdón 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 la mitificación de lo popular como una instancia propia de toda definición de identidad nacional o sea esa constitución de los estados nacionales es el proceso propio de la modernización por lo cual los estados se constituyen como estados nacionales el estado moderno es estado nacional define y constituye una identidad nacional y una cultura nacional ese proceso siempre supone una instancia de mitificación de lo popular pero como parte del dispositivo de la dominación hegemónica burguesa el proceso de constitución y consolidación de los estados nacionales es el proceso de consolidación de la dominación de clase de la burguesía los estados nacionales no son sino expresión de esa consolidación de la clase burguesa respecto de la dominación feudal que es la premoderna la del mundo bastiniano no bastiniano sino de la caracterización de bastin eso que Gramsci llamó definió todo lo que él desplegó y analizó en términos de cultura nacional popular no me gusta el alcohol no tomo nada mi relación fundamental con el alcohol es olfatear esto que a la vez no puedo en casa no tengo no tengo esto pasión que tengo por eso lo que Gramsci define como cultura nacional popular es un dispositivo de la dominación como decíamos de la dominación hegemónica burguesa que corresponde además a la idealisma de hegemonía en Gramsci que entiende Gramsci por dominación hegemónica ese tipo de dominación que funciona por inclusión de lo dominado no por exclusión de lo dominado estamos condensando muchísimo pero quiero marcar eso para entender para apuntar en lugar de lo popular contra la idea de que la dominación sería excluyente dominar es excluir y bajo este paradigma muy a menudo los reclamos las reivindicaciones son de inclusión como si no pudiese haber como si de hecho no funcionara una dominación por inclusión la dominación hegemónica tal como la entiende Gramsci consiste precisamente en la inclusión de lo dominado y además y es en la marca de que hay verdadera dominación dominación cabal es que el dominado asume los valores que determinan esa misma dominación deberíamos decir en eso consiste la dominación ahí se consuma la dominación cuando el dominado asume la legitimidad de los valores que determinan su condición de dominado por eso es hegemonía lo otro sería una pura dominación por la violencia y una dominación por violencia que obviamente también existe funciona pero difícilmente pueda perdurar la dominación perdura precisamente cuando construye esa hegemonía el dominado incluido la dominación esa inclusión supone también inclusión en los valores de la dominación es que Foucault va a tener elementos de Max Weber de Nietzsche y yo creo que algunos elementos de Gramsci también efectivamente cuando Foucault dice si el poder fuese siempre violento negación prohibición represión no se podría sostener efectivamente esta dimensión deberíamos llamar de la positividad de la dominación es esta tradición que efectivamente pasa a Foucault positividad en el sentido que estamos diciendo hace a su eficacia no a que es macanuda es que justamente su eficacia radica en esta positividad el verdadero dominador es el que logra que el dominado acepte los valores de la dominación como legítimos es importante a mi criterio considerar que cuando Gramsci habla de cultura nacional popular la contempla como parte del ciclo de organización del Estado Nacional en Italia por lo tanto como parte del ciclo de la dominación burguesa no está pensando la constitución de una cultura nacional popular para contrarrestar la dominación burguesa al contrario lo que Gramsci detecta es que el proceso social y cultural en Italia está atrasado respecto de otros países europeos y eso hace que los sectores populares en Italia se remitan a expresiones culturales populares de otras naciones como si no no se producía en Italia entonces el pueblo italiano leía o escuchaba las producciones francesas o alemanas es en esos términos que Gramsci plantea la necesidad de afianzar y desarrollar una cultura nacional popular en Italia pero esa cultura nacional popular corresponde a la dominación hegemónica de la burguesía es decir es la constitución de una cultura nacional popular dentro del sistema del Estado-Nación que no es sino expresión de la dominación burguesa digo para discutir al menos de qué modo o en qué casos si es que en algunos la invocación de una cultura nacional o popular puede ser una consigna de reivindicación en Gramsci a mi criterio no lo es no lo es en el sentido que estamos diciendo como ruptura de una dominación burguesa no lo es y nos revela esta característica de la modernidad que va a ser fundamental este momento de inclusión de lo popular de algún modo Badiou también hablaba de eso solo que al revés para contrarrestar para no dejar que el concepto del pueblo fuese capturado por esa mediación esa definición estatal cuando decía no dejemos que el Estado le ponga la adjetivación de una identidad nacional porque ahora estamos en el mismo planteo pero al revés como el desarrollo moderno de los Estados nacionales y la constitución de una identidad nacional tienen un momento de inclusión de lo popular por medio de una mitificación porque esa inclusión no es verdadera inclusión en el sentido de una inclusión social de una inclusión o una valoración en la realidad social más bien deberíamos pensar que cumple una función compensatoria como no hay verdadera inclusión en términos de una realidad social la hay en la dimensión mítico-simbólica y sirve a la esencialización de esa identidad nacional obviamente el caso paradigmático es la gauchesca por eso hace un rato decía vamos a hablar de la gauchesca la gauchesca corresponde exactamente a esta ecuación por la cual a mayor segregación a mayor postergación social política del gaucho mayor sublimación mítica en términos de una esencialización de lo popular para la definición de la identidad nacional funciona estrictamente como una captura de lo popular por el aparato estatal en el sentido que ha trabajado Josefina Lutner en el libro El género gauchesca un tratado sobre la patria la relación entre la voz y la letra que sería otra vez el nomadismo lo que no tiene fijación frente a la letra como fijación y la letra también es la ley la letra escrita como ley o sea también es la captura de la violencia que está fuera de la ley en el aparato de la ley como hemos dicho la otra vez que nos vimos con algunos de ustedes la organización del estado no se constituye en una eliminación de la violencia para establecer el orden social el orden social se establece incorporando y dominando la violencia no eliminándola entonces así como la letra captura la voz y la fija la delimita la ley captura la violencia delictiva del gaucho para incorporarla como violencia de estado o sea el gaucho se hace soldado o debería hacerse soldado como hemos dicho ya en realidad es un doble movimiento primero lo hacen delincuente la sociedad lo empuja al delito lo lleva al delito lo lleva a la violencia y luego esa violencia que transcurre por fuera de la ley por fuera de la dominación social es insisto no eliminada sino incorporada al aparato de estado hacer del gaucho hacer del delincuente un soldado hacer del cuerpo improductivo un cuerpo productivo o sea incorporarlo también al trabajo sabemos muy bien la eficacia que ha tenido el mito popular insisto la cultura popular como una instancia de esencialización de una identidad en un plano imaginario de inclusión imaginaria mítico simbólica sin correspondencia con la realidad social que define la particularidad de una identidad nacional a través de lo popular por medio del aparato de estado por eso uno está si uno le tocara viajar a Finlandia y ves una figura de un gaucho el proceso los dispositivos los mecanismos de identidad funcionan porque uno dice es porque ese nosotros de al mismo tiempo no hay nada menos gaucho que ni un gaucho de ver chunof soy yo o sea que clase de construcción cultural genera ese principio de identidad después yo no sé si ustedes van al interior de la provincia ustedes vieron a un gaucho pudieron si era o se había disfrazado se había disfrazado general de la liaga en los campos la gente campera se viste porque necesita esa inventaria no en Areco yo Areco fui en Areco como dice Borges son gauchos profesionales para la tradición bueno no 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 si me evito para la tradición yo yo también en Pesach me disfrazaba de judío no 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 a lo que marco es no ha no obviamente no hace es un tipo de sublimación de identidad es claramente un mito y es un mito producido para suprimir y eliminar la mitificación posible del origen de indio es claramente una digamos no iba a haber una nación con dominación indígena no iba a haber una nación con dominación como todos los estados nacionales la dominación es burguesa donde construyen el dispositivo hegemónico de dominación por inclusión en cuanto a la mitificación de una instancia que tocaría la particularidad de la identidad los gauchos el imaginario de lo gauchesco decía en relación por eso la pregunta por respecto a la relación empírica era solo para marcar el contraste entre lo que es evidentemente la construcción del imaginario completamente porque además no corresponde al trazado de fronteras nacionales que es una cosa con la que uno se encuentra yo di clase bastante tiempo en Porto Alegre y es muy interesante como funciona ese imaginario por otro tipo de necesidades de identidad así como en Argentina ocurre muy a menudo que se toma por argentino lo que es de Buenos Aires yo otra vez no quiero sonar demagógico pero voy por el mundo diciendo la música argentina el tango vayan a Santiago del Estero y digan eso vayan a Jujuy y digan eso así como aquí está el síndrome de que Buenos Aires tiene ese funcionamiento metonímico y ciertas características de Buenos Aires se pasan a considerar características de lo argentino en Río Grande do Sul me encontré con que dicen lo que se llama brasileño es carioca nosotros somos brasileños y no hay no hace calor no hay playa no hay no no es también una especie de de cantación de lo carioca y con eso se define Brasil y hay todo un desarrollo justamente para marcarse respecto del mundo carioca un desarrollo que lo remite muy fuertemente un imaginario rioplatense con Uruguay y con toda esta región como se ve en Borges también Borges que entendía todo también trabaja eso y es fuertísimo porque traspasa una frontera cultural no ya las fronteras convencionales de los estados nacionales traspasa la frontera lingüística y aún con el traspaso de la frontera lingüística se produce ese agrupamiento de identidad y cuando uno va del aeropuerto de Puerto Alegre a la ciudad la primera estatua que aparece es a un gaucho y que se supone que debería en algún sentido interpelar interpelar a un argentino de un modo diferente a otro tipo de estatuas de otro tipo de lugares ahora esto es lo que nos indica y es lo que quería marcar respecto de Bastín es justamente una marca pero es lo que decía Badiou este proceso por el cual en la modernidad los estados nacionales capturan toman adjetivan el sustantivo pueblo para convertirlo en una marca de identidad nacional puede ser también la distinción que hacíamos en un principio entre la palabra pueblo es hijo del pueblo te oprime en cadenas esta injusticia no puede seguir y al gran pueblo argentino salud solo que esta noción de pueblo que como decíamos hace un rato tiene más de una acepción hay un punto en el que porque el pueblo es el pueblo argentino somos todos el pueblo el pueblo definido en términos de nación somos todos el pueblo entendido como ciudadanía somos todos pero la noción de pueblo juega también con ese registro porque todo esto se mueve con ese registro por el cual pueblo es lo que llamamos sectores populares la identidad nacional juega con todo eso a la vez entonces algún tipo de marca se produce como inscripción de un momento insisto de mitificación de lo popular en el sentido de sectores populares como un momento de esencialización de la identidad nacional porque los sectores populares definen también la particularidad esto nos revide otra vez a Echeverría o a toda la generación del 37 y a la sensibilidad del romanticismo que es la necesidad también bueno por eso son movimientos del folclore o sea de la cultura popular la necesidad de inscribir una particularidad la singularidad del temperamento de un pueblo y eso la burguesía lo encuentra en las expresiones populares no ya del pueblo nación o del pueblo ciudadanía sino de los sectores populares que son incluidos en la dominación hegemónica burguesa para construir un mito de identidad nacional la burguesía la burguesía tiene exactamente esa función pero requiere al mismo tiempo verla como lo que decía Badiou un dispositivo del aparato de estado la otra marca pero eso ya hablaremos mañana la otra marca que supone este corte respecto del paradigma Bastin es el desarrollo también en la modernidad de la cultura de masas que supone esta reconversión de lo que definimos como cultura popular que pasa con el mundo de la cultura popular respecto de la cultura de masas mañana que veamos Richard Hogarth en Hogarth esto aparece muchísimo o sea una diferencia entre lo que es estrictamente cultura popular o sea ese corte horizontal por el cual cierto tipo de prácticas o llamaríamos consumos culturales corresponde a los sectores populares por eso digo un corte horizontal en términos de una estratificación de clase y lo que es propio de la cultura de masas que es el corte longitudinal lo propio salud de la cultura de masas es que el mismo tipo de objetos culturales y el mismo tipo de consumo cultural se registra en las distintas capas sociales nosotros hemos asistido pero digo esto no es que pasa a cada rato nos tocó asistir a un fenómeno por el cual vimos la transformación de una expresión musical que era cultura popular en cultura de masas o sea práctica o consumo de una franja social determinada a práctica y consumo de todos los sectores sociales la cumbia lo hemos visto hemos visto como esto en 15 o 20 años se transformó en jazz al revés y el tango van y bien a la vez bueno los que son los procesos el tango viene de muy abajo se consagra en París y se vuelve y termina como nacional porque a la vez termina como nacional aunque digamos sea de Buenos Aires con la cumbia ha pasado eso hasta hace 20 años o no sé me acuerdo un profesor una experiencia que no sé si alguno ha tenido que es ir al viaje de egresados a Bariloche como profesor yo cuando terminé mi secundario no fui al viaje de egresados porque soy amargo y no me gusta trabar relación con las personas pero después como profesor en un momento de mi vida fui y es una experiencia muy interesante por dos aspectos primero una ciudad que no tiene pluralidad etaria todos son adolescentes porque los coordinadores que dicen no, no, no está a cargo tienen 20 años contra 17 y si te toca un repetidor 19, 20 lo otro es que es una instancia de mezcla singular entre pibes como juvenilia de Canel pibes del interior pibes de capital pibes de colegios buenos, caros o caros de nenes bien que es donde laburaba yo colegios de nenes bien de Belgrano capital y pibes del interior y un profesor de historia me había comentado el segmento cuartetos en los boliches los nenes bien de Belgrano lo bailaban irónicamente y los pibes de cordobás este era era el momento de su noche era el momento de la noche había llegado su hora esa diferenciación que es territorial y geográfica pero también de clase en lo que hace estrictamente a la cumbia seguro y entiendo que al cuarteto también vía Rodrigo no vía la mona Jiménez produjo justamente esta transformación dejó de ser cultura popular en el sentido que estamos definiendo para convertirse en cultura de masas esa transformación nos indica la necesidad de una distinción conceptual porque sobre eso vamos a trabajar mañana al fútbol y hablar que pasa de los colegios ingleses a popular a lo que es hoy y a una tensión muy marcada con la cultura de masas cuando yo era chico muchísimos años todavía la tendencia predominante era los sectores populares iban a la cancha el burgués lo miraba por televisión en la casa porque el burgués lo que quiere es estar cómodo la tendencia en los últimos años es que a la cancha vaya el burgués para eso se condicionan los sectores como lugares cómodos y que los sectores populares que son peligrosos se queden en la casa y lo vean por televisión la marca para mi de eso hemos visto el mundial de Brasil está bien que las cámaras eligen que es lo que enfocan pero tantos partidos tantos tantos encuadramientos de platea ni un negro nunca en Brasil claramente es un proceso de transformación del espectáculo digamos de esta conversión de esta transformación que es muy notoria mañana decimos algunas cosas sobre Benjamin Brecht Hobart Didi Huberman no sé si lo había nombrado y ya con eso quedamos listos para el sábado discutir bueno a las 10 a las 7 y media 7 y media